El día en que se apague el cielo No nos enteraremos Vivimos en el infierno No solo somos un número Un número sin más Del que no me puedo separar Condenada a toda la eternidad A tener que luchar Me sumo al mundo y no logro ver Que alguien me prezca atención Solo quiero poder creer Que todo ha sido un sueño Un sueño real Que sufro al despertar Que alguien me venga a rescatar Para volver a empezar Me sumo al despertar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!